¡Buenos días, cochoplatillas! Bueno, hoy estamos súper animados y es que vamos a ir a hacernos la sesión de fotos de embarazada Premamá, ¿se llama? Embarazada a los 23 Embarazada a los 23 Es que yo veo el programa este en TV que se llama Team Mommy Embarazada El caso es que vamos aquí a un estudio de fotografía que hay en Parla Que se llama Baby Click Hace de todo un poco, pero sobre todo hace fotitos de newborn y de embarazada Y claro, pues no me puedo quedar con el gusanillo ahí de quedarme sin mis fotitos de embarazada Así que vamos allí, a ver qué tal Yo creo que muy guay Ahora vamos a hacer los tres Y no sé por qué Ella tiene allí la ropa y esas cosas, así que Sí Me vestiré allí Allá vamos, a la aventura, a hacernos fotos Con lo que te gusta a ti, ¿eh? Hacerte fotos Y es verdad que luego me gusta, o sea Te gusta tenerlas, ¿no? Cuando veo algún vídeo así antiguo de Tamara digo Jope, ¿por qué no quise grabar más? Pues nada, cochoplatillas Espera, estas fotos son diferentes Sí Y van a ser muy especiales Ahí es, ahí vamos a hacernos las fotos Mirad qué fotito de recién nacido Madre mía Una cosa de la que me arrepiento de no haberse la hecha Martí de cuando nació Llamar aquí, Kari No, digo yo Martí ¿Estás con el pipillo? Yo Todo lo que hay aquí, ¿eh? Ya Hay un montón de cositas Mira, ya tiene el decorado navideño porque ya empiezan las fotos Bueno, ya tienen las hechas Y prácticamente acabamos Ya tiene que acabar verano Sí, pero... Claro Pero... Pero... ¿Qué es eso? ¿Es un espejo? Ya No te creo Te lo comento A ver, no te lo metes No te necesito Que no ques No, o sea Vale Vale Hasta luego Es que año no me he dado tiempo Ni a prepararte No, eso que tengo Al compromiso Sí Claro ¿Qué es Martí? Hola Declare That I can feel The city Breathe The board And burn Is hot Like Me Thank God It's only Friday night You bring My Saturdays To life Come Sunday Will you be My wife You make me Go from Puerto Rico Puerto Rico Come on Monday Don't be such a I hear a lovely sound It's all around me I see the sky above me It's so lovely One girl A half a dozen Cities buzzing A tented summer breeze Comes over me I can hear the city Anymore And if you want There's always More Thank God It's only Friday night You bring My Saturdays To life Come Sunday Will you be My wife You make me Go from Puerto Rico Come on Monday Don't be such a Come on Monday Don't be such a I don't know I don't know Repídete Me voy A comer Y a trabajar Tienes que ser orden ¿Eh? Un poquito De tiempo Después Como habéis visto Ya hemos salido De la sesión De fotos La verdad Es que Ha estado muy guay La mujer La verdad Es que Bea Se llamaba Bueno y se llama Súper agradable Muy atenta Muy Cuidando los detalles La verdad Es que Genial La verdad Ha sido genial Trabajar con ella Que no es la típica fotógrafa De No te muevas No es de Venga vamos Bueno Bueno Adiós mi amor Que se van de la otra Trambía Ha estado genial La verdad Las cosas como son Y Y si que es verdad Que al principio Me daba mucha vergüencita Y esas cosas Estaban un poco cortadas Pero luego Fenomenal Y Y nada Pues ahora a esperar Las fotos Y a seleccionarlas Que me hace mucha ilusión Y tengo muchas ganas De verlas Porque Creo que Mantén una Ha quedado Súper chula Y Se va Papá Que ahora viene Papá Ahora viene Ahora viene Papá Y ahora viene Mi amor Mira dile adiós Ya Y nada Cuchuble tía Nosotros nos vamos A casa de mis abuelos Porque hoy Jonathan Entré a trabajar Antes Y Había quedado Con mis abuelos Para ir esta tarde A comprar unas cositas Que quieren comprar Unas botas Para Martina Y tal Así que Pues eso Que he quedado con ellos Para comer Comeremos allí Nos echaremos un poquito A la siesta Descansaremos Y luego pues bajaremos Con ellos a dar una vuelta Y bueno Así tampoco estamos Solas Toda la tarde Aunque la verdad Es que tengo muchísimas cosas Que hacer Pero bueno Te quiero mucho Mi vida Que se ha enfadado Porque se ha ido Su papi Bueno Cuchuble tías He venido un momento Al centro comercial Ya me he despedido De mis abuelos Que hemos estado Toda la tarde Dando una vueltecita Y nada Voy a A comprar Unas cosas Que necesito Para cenar Y también voy a A ir a Benetton Que me he encaprichado De un De un conjuntito Para mí Y a ver Si lo siguen teniendo Y nada También quería Comprarme Dos jerseys o así Porque veo Que ropa de invierno Así que me tape bien La barrigota No tengo Así que a ver Si encuentro Dos jerseys Por lo menos ¿Has comprado ya La calabaza Para hacerla? Sí A yo Natan Me encanta Que llegué Jalo muy Solo para hacer La calabaza Mira aquí tampoco He hecho muchas Pero un montón Te entretiene Me gustaría tener Unas secas En la cocina Me parece mucho Apaga El extractor Ya cariño Que ya se ha hecho La cena de Martín Y una grita príncipe Para la hora Y una planta Para mí Para el camino Ay Que les voy a enseñar Y anime Que les voy a enseñar Para guardar las bolsas Hombre por supuesto Es para los vinos Y mira Cuando necesitas Una bolsa Tira de abajo Y ya está Decirla de una vez Que es para las botellas De vino Que no Que así Pero si no bebemos Bueno Muchos vetillas Que os voy a enseñar Las botas Que hemos cogido A Martina Y bueno Que le han regalado A mis abuelos A Martina Y Los jerseys Que me he comprado Yo Porque al final Hemos ido Al Benito Porque Pero al final Nada Quería un conjunto Que había visto Pero ya no estaba Así que nada Está bueno ¿Está bueno? Caldo de pollo Mirad Que botas más monas Más chulas Para Martina ¿Veis? Son así muy rockerillas Es el 22 de pie Aunque Martina Está ya casi en el 23 Pero daban bastante tallita Son de suela Durita Y tienen refuerzo Aquí atrás Y la verdad Es que me han encantado Están súper chulas Muy muy guays Y estas se los han regalado Así mis abuelos De De regalo De cumpleaños anticipado Por así decirlo A ver Bueno Luego ya Pues juguetitos Y esas cosas Y Yo me he comprado En Shana Lo tengo aquí envuelto Porque sabéis Como sabéis Si entréis en Carrefour Os hacen Cerrar las cosas He cogido Este jersey Súper bonito Y gordito Que estaba a 12.99 Si no recuerdo mal Sí A 12.99 He cogido la talla XL La más anchita Que aunque dan talla Me gusta llevarlos Súper anchitos Y así me tapan bien La barrigota Porque El problema que tenía Es que yo tengo jerseys Pero claro O sea No me tapan bien la barriga Se me acaban subiendo Para arriba Y no Y no es plan Así que en este color Rosita palo Como veis por atrás Es más larguito Que por adelante Y tiene la manga Como que empieza por aquí La manga ¿Sabéis? No sé si me has explicado Pero empieza por aquí Luego Me he cogido unos leggings Pero los míos Estaban ya un poquito Reventaditos Y estos estaban A 4.99 Están muy bien También Es que yo los leggings Los uso muchísimo Los negros Y Luego Por último He cogido este jersey En color Burdeos Realmente Mira la cámara Mira la pantalla ¿Se ha visto? Sí Han sido unos gallos De Jenny Que ha tirado En fin Bueno Pues este jersey Que este es más finito Que también es así Largo Y anchito Y por detrás Es más largo Que por delante Y la manga También empieza Como Por abajo Y luego Este no sé Si se verá O se apreciará Pero tiene como Por detrás Un bordadito Así como Agujeritos No sé si se aprecian Muy bien Pero bueno Está mucho ¿Qué tienes en la frente? Un grano Pero un grano Explotado Mira Mira Te lo Así que nada Pues eso Vamos ¡Gracias! ¡Gracias!